En donde estabas, ey, cuando mas te necesite En donde estabas, aquellos tiempos solos en mi infancia Pero no estaba usted, ey Y no pudo ver, ey, todo lo que necesite, ey En donde estabas, dígame, dígame donde Ya no me digas que me extrañe y que me quiere ver El tiempo cobra la factura y no lo juzgaré Solo usted sabe el motivo de su partida ayer No disfruto momentos tan lindos de mi niñez Solo recuerde que en esta vida todo se paga Hoy me tocó cuidarte tu gorba de espalda No soy tan egoísta como aparentaba Después de todo soy tu sangre y amar Era tan suave un niño, sin consejos, siempre solo Un poco de tu cariño, la verdad no hizo falta Y a pesar de todo mi madre siempre lo dio todo Ella me dijo, ahora tú eres el hombre de la casa Pero que pasa rápido el karma, te diste cuenta de que no se compara Tú buscabas amor en la cama, pero el verdadero solo está en la casa Y aunque ya no hay solución de nada Los recuerdos de gente mientras grababa Solamente quiero preguntarte ¿Dónde estabas? ¿Cuándo más te necesité? ¿En dónde estabas? Aquellos tiempos solos en mi infancia Pero no estaba usted Ey, y no pudo ver Todo lo que necesité Ey, ¿en dónde estabas? Dígame, dígame, ¿dónde? Si tú supieras cuánto me leo un consejo, un regaño Poder festejarte cada año Siempre creyendo en un engaño De que trabajabas tan extraño Y dime, dígame la cara Dime si fue mi culpa Si fue mi culpa, reinar tu vida, disculpa Jamás fue mi intención lastimarte Solamente amor, un niño ocupa Y no estás de aquel que engendra Pero te abatona Aprende de mi madre a pesar que tocó la lona Siempre supo sacarnos adelante Ella sola como pudo Sin dinero, dedicando tiempo y cora Y solo Dios sabe lo que hace Gracias a Él crecí sin amor de mi padre Quizás no necesitaba Me di cuenta, no es tarde Otros no lo conocen porque oye cuando nacen Es un factor en familias disfuncionales Si tú eres padre y abandonas solo a Cata Tus deberes y tus responsabilidades Cuando regreses solo dile ¿En dónde estabas? Ey, cuando más te necesité ¿En dónde estabas? Aquellos tiempos solos en mi infancia Pero no estaba usted Ey, y no pudo ver Todo lo que necesité Todo lo que necesité Ey, ¿en dónde estaba? Tígame, dígame, dígame, ¿dónde? Tígame, dígame, ¿dónde? Gracias.